Y yo dormía, mi corazón velaba, era la voz de mi amado que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón velaba, era la voz de mi amado que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón velaba, era la voz de mi amado que me llamaba. Y yo dormía, mi corazón velaba, era la voz de mi amado que me llamaba.